Ahora nos acompañan en el estudio Anielka María Montoya Cepeda, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, Josvil Francisco Sancler Torres y Jorge Luis Benítez de la Facultad de Educación e Idiomas de esa misma universidad. Ellos están entre los académicos despedidos sin explicaciones de la que es la principal centro de estudios del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Anielka, explíquenos cómo fue su despido y qué explicaciones le dieron. Bueno, el día domingo yo recibí vía WhatsApp mi reintegro a mi centro de trabajo, porque la UNAM, Managua, es mi centro de trabajo, para presentarme el día lunes 20. Cuando ingresé, pues desde que ingresé, como comúnmente yo llevo temprano, me pareció raro pues no ver las personas que comúnmente miraban las entradas y me dijeron que no tenía acceso a entrar aún hasta que dieran la orden de ingresar al recinto. Entonces esperé hasta las siete y media para poder ingresar, donde había una fila de vehículos para poder ingresar por el lado, según las instrucciones que nos habían mandado también, porque había una lista de instrucciones para poder acceder. No es como antes, usted podía entrar por cualquier vía alterna que tuviera la UNAM, en este caso solo habían dos portones y yo tenía que entrar por el portón donde tocaban los vehículos, donde mi vehículo fue revisado, anotado en una lista y también me codificaron a mí como trabajadora al ingresar, ingresé a mí al lugar, marqué como comúnmente y posteriormente me integré a mi lugar asignado, donde mi administradora de la facultad me llamó y me dijo que había recibido un papel, donde ella tampoco pues parece que tampoco lo leyó, porque si me dice que no sabe qué era, pues yo asumo que al recibir un documento uno debe de leer lo que uno recibe. Me entré un documento en el cual yo leo y dice que estoy suspendida y que mis relaciones laborales se finiquitan con la UNAM Managua a partir de ese día. ¿Alguna explicación? ¿Qué fue lo que decía? Pregunté, insistí, no tenía razones, pero el único argumento que ella me dio al final fue de que no era por una causa laboral el despido. ¿Qué era política? De hecho, debió haberme dicho por lo menos eso, porque sería una causa, pero no me la dio. Me dijo que no era laboral la razón, simplemente y que no sabía. Yo trabajaba en el área de la administración y estaba el paquete de mis demás compañeros que venían tras de mí. ¿Hubo más despedidos en el numario? Hubo más despedidos dentro de la facultad, una de ellas, mi compañera Gema, que es la secretaria de la máxima autoridad de nuestra facultad, el decano Freddy Maynard, ¿El decano se pronunció? ¿Dijo algo? Yo, en particular, tuve más fuerzas creo que todos mis compañeros, al igual que Adolfo, que tiene más de 30 años, que todas las generaciones de medicina lo conocen, y también sin causa, Claudia Puerto, una serie de compañeras, la verdad que sin motivo alguno, igual solo salían con las cartas llorando. Y yo fui a confrontar al doctor Maynard, donde yo le pregunté, que por qué pasaba esto. Y todo mundo, con la indiferencia, me llamó la atención la indiferencia también, al igual que lo que ha pasado en el país, ¿verdad? No podemos ver, no dio respuesta, su respuesta de él, de hecho, es que él también andaba en las listas. Entonces... Josbel, en el caso de ustedes también fue similar en su facultad, ¿hay alguna explicación? ¿Qué le dijeron? Es decir, ustedes fueron despedidos de la principal universidad del país, y no se les explica por qué. Bueno, mi caso es un tanto distinto. Yo recibí mi carta, o el llamado para recibirla el 2 de agosto, y no estábamos en actividades, la universidad aún estaba cerrada. Me llaman a un recinto que es distinto al que yo trabajaba, y me dicen que me presente en una hora. Le digo que no puedo, no podía hacerme presente ahí, y al día siguiente de ese llamado al que no pude presentarme, recibo mi carta por correo. Es decir, como que no llegaste, pero aquí tenés. Y mi carta decía, bueno, que estaba despedido, y que fuese con ellos para que recibieran mis prestaciones de ley. Sin ninguna explicación tampoco. Me comuniqué con mi decano, pero mi plan no fue confrontativo, solamente fue, quería recuperar mis cosas. Tenía pasaporte dentro del UNAM, tenía títulos dentro del UNAM, y lo que quería era recuperarlo. Porque la verdad, digamos, uno sufre un desencanto. Piensa en una institución que es dentro de lo que cabe autónoma, independiente, donde se promueve el criterio propio, pero vemos que no es así. Y lo que han hecho es una muestra clara de que la situación en el UNAM no es así. ¿Cuánto tiempo tenías laburando en el UNAM? Ocho años. Y pienso, digamos, que estos ocho años, quien más pierde es el pueblo de Nicaragua. Porque yo fui becado interno en la institución y el pueblo patrocinó mi gestancia dentro de la universidad. Y luego un doctorado que en la misma universidad estaba estudiando. También, digamos, en el caso del estudio de maestría, hice una maestría en España, que pagó la Agencia Española de Cooperación Internacional. Entonces digo yo, yo puedo ir y buscar trabajo en otro lado. Me gustaba el UNAM y tenía uno el fin social de trabajar para el UNAM porque trabajas para el pueblo. Para la educación de aquellos que no tienen para pagar una educación más de calidad. En tu caso, Jorge, ¿cómo fue la situación? Bueno, en el caso, pues también se nos hizo el llamado del viernes a través de Secretaría Académica de la reintegración de labores, el 20, pero oficial. En la Farención Talent nos habíamos reintegrado ya hace más o menos una semana a tratar de, según las autoridades, normalizar que vieran la gente o los estudiantes de que se estaba trabajando por normalizar y ver si, según las autoridades, se podía iniciar nuevamente clases. Pero nos llevamos la sorpresa el 20 de que anda una lista donde nos citan a nueve miembros de la universidad a reunión a las 4 de la tarde. Nosotros ya pues más o menos especulábamos que eso iba a pasar y a las 4 de la tarde que se nos cita, pues solo se nos hace entrega de las cartas con el mismo fin. ¿Ustedes creen que se trata de una represalia política? ¿Ustedes de alguna manera estuvieron involucrados en el movimiento de apoyo a los estudiantes que se habían tomado la universidad, dieron algún tipo de respaldo, participaron, expresaron públicamente su oposición a lo que estaba pasando en la UNAM? Creo que sí, creo que sí, de hecho todo. Es el común denominador. Todos participaron de una u otra forma ahí y las personas que están con las que nos hemos podido reunir, que son alrededor de 18 profesores, todos tenemos eso en común. Digamos, nos pronunciamos en contra de los atropellos que se estaban dando contra la autonomía y también el problema que se daba en cuanto a la señalización y criminalización de la protesta. Entonces todos estuvimos involucrados de una u otra forma en eso. ¿Y qué tipo de apoyo estuvieron dando ustedes cuando la universidad fue tomada por los estudiantes y se convirtió en un bastión de la resistencia estudiantil que luego vimos que fue aplastado brutalmente por el gobierno y sus paramilitares? De hecho, cada persona que ha tenido que ver con respecto a la institución, en el caso de las mamas, de los estudiantes, los familiares, todos creo que hemos tenido que ver porque se nos está señalando de cosas que inclusive ni siquiera existen de personas. Hay gente que está corrida en esto y ni siquiera han tenido que ver. En mi caso de salud, entiendo que nos quieran criminalizar solamente porque podemos salvar una vida de un estudiante que tal vez para ellos no vale. Y no se debe de ver como un estudiante. Yo en mi profesión de enfermera, yo he atendido a policía y nunca pensé que un policía iba a hacerle daño a otra persona que no tuviera armas. Entonces creo que desde ese punto de vista no es solamente ver qué participación, el hecho que esté en contra y que maten a alguien y ese es el delito. Entonces la UNAM me corrió y esa es su causa justa que ajustan a la cláusula de nuestros contratos, de nuestros convenios que han sido abolidos. Porque tenemos un convenio, la maestra Ramona conoce el convenio que nos protege independientemente a las leyes legales del juzgado o de esos órganos judiciales. Nosotros como institución conocemos la ley 89, toditos, cada uno de nosotros lo conoce. Ahora más que nunca las conocemos. Ahora más que nunca sabemos qué es autonomía y qué no es autonomía. Y por eso es la razón también y tal vez la participación que ellos dicen. El hecho de... eso pasaba con el caso también de una compañera de allá que solo publicó en su biografía de Facebook una bandera azul y blanco. Eso fue todo. Ni siquiera compartió ningún video. Nada. Nada. El hecho que yo mire canales que no sean del gobierno también tiene que ver mucho. Entonces pues... Yo creo que la participación digamos está en mayor o menor grado. En mi caso por ejemplo y caso particular llevé ayuda humanitaria a los estudiantes. Varios de mis estudiantes estaban ahí atrincherados y nos decían necesitamos esto, necesitamos esto, esto, y uno tampoco se podía hacer el loco con toda esa necesidad. Entonces también dentro de mi municipio, vivo en San Rafael del Sur, estoy vinculado al movimiento 19 de abril. Entonces ese tipo de situaciones creo que me hacen ser un candidato idóneo para esto del despido y por eso creo que estuve en la primera ola de despido junto con el profesor Freddy Quezada. ¿Qué explicaciones da la rectoría de la universidad, la rectora Ramona Rodríguez? ¿Se ha comunicado ella, la responsabilidad de ella es estar con ustedes, hablar con ustedes y defender la autonomía universitaria? Bueno, en esa parte ni siquiera las autoridades más cercanas a nosotros han podido darnos explicaciones. Nosotros tuvimos la reunión donde recibimos las cartas y muchos docentes tuvieron la valentía de enfrentar y encarar a las autoridades porque ellos alegan que no saben el por qué, pero si una autoridad que está más cerca de nosotros no sabe el por qué nos están despidiendo, entonces consideramos que no está cumpliendo su función o su papel porque son los primeros que deben de explicar el por qué del despido. O sea, simplemente se lavaron las manos que no sabían, que ni siquiera a ellos también los había tomado por sorpresa cuando sabemos de que como nosotros ya nos habíamos reintegrado una semana antes a laborar, antes de que se llamara oficialmente porque querían empezar trabajando con las facultades, que las facultades iniciaran para después ir normalizando según ellos la Managua, ya se rumoraba, ya se decía que todos los golpistas, yo pues que vivo cerca donde se instaló el tranque en la ciudad de Juigalpa, que había participado en una de las marchas que habían hecho los muchachos, que los golpistas, los terroristas, los docentes que no eran gratos a la universidad porque no iban con la causa del gobierno, deberían de ser despedidos. Y eso se rumoraba entre los estudiantes, los presidentes de sección. Los presidentes de sección incluso están más informados de que ya iban a despedir gente que el mismo personal interno. ¿Qué opinan ustedes del papel de las autoridades universitarias que permiten que se haga esto con una universidad, la principal del país, que se supone que es una universidad que tiene autonomía y un pasado también de lucha de sangre por lograr esa autonomía? ¿Se permitió que entraran grupos paramilitares, asesinaron a estudiantes dentro de la universidad, golpearon a estudiantes y hay una cacería también actualmente de esos estudiantes que se atrincheraron en la universidad? Pues, ¿qué podemos decir? Las autoridades obviamente sirven a alguien y sabemos a quién, quién es ese alguien, a quién están sirviendo. Se han mostrado de una manera tan servible y, digamos, perdieron cualquier tipo de visión y compromiso que tenían con el pueblo nicaragüense y con la institución a la cual están sirviendo. Y encima de eso podríamos mencionar que su periodo ya venció, así que legalmente tampoco deberían de estar en los cargos que tienen. Daniel, ¿cuál es el siguiente paso para ustedes? Es decir, ¿van a permitir que se les violente este derecho? ¿Pero si solo por haber expresado su posición contra estas injusticias que se estaban convirtiendo en la universidad? Creo que en estos momentos que ya me están viendo todos mis compañeros, de hecho, y que se han quedado callados con sus cartas, llorando en su casa, lo único que les puedo decir ellos me conocen, conocen también, todos en AUNAN nos conocen, la maestra Ramona nos conoce y saben las personas que somos, que somos personas honestas y saben las acciones que podemos tomar nosotros legalmente y también saben las acciones también desde el punto de vista de nuestra alma mater, nos acusan de que nosotros estamos faltando al respeto, a la institución, al expresarnos. Creo que por decir que no estoy de acuerdo con que maten a alguien, a mi vecino, a quien sea, creo que no estoy respetando a AUNAN, estoy siendo solidaria con que se murió una persona, no un perro. Nuestro siguiente paso, creo que en ese aspecto, la misma AUNAN nos está guiando hacia nuestros pasos, a lo que vamos a seguir haciendo. La misma represión, si bien se sabe, la Comisión de Derechos Humanos ha venido diciendo las fases, pero es el mismo gobierno el que ha venido diciendo las fases que va haciendo. Igual nosotros vamos a resistir. Esto forma parte, de hecho, de una estrategia de la represión de parte del gobierno, contra voces críticas, en este caso desde la academia, ya lo hicieron con los médicos en hospitales públicos que atendieron de alguna forma o expresaron su oposición a lo que estaba sucediendo en el país. ¿Cuál es el papel que está jugando AUNAN en este momento en la universidad? Bueno, AUNAN entiendo que es uno de los principales señaladores de quiénes son los que van a ser despedidos. En un momento llegaron a decir que era AUNAN quien estaba pidiendo las cabezas de los profesores. Pero entiendo que esa también es una forma de librar responsabilidades. Muchas de las autoridades nos conocen de forma personal. Entonces supongo, incluso la mayoría del consejo universitario fueron compañeros de clase míos en el doctorado y sé que no van a tener la cara, la moral de verme a los ojos y decirme, mira, te vamos a echar porque somos nosotros los que aprobamos los despidos. Entonces el punto es que ellos se están escudando en los muchachos para decir que fueron ellos los que pidieron las cabezas de nosotros. Ahora, ¿ustedes qué creen que va a pasar con la calidad académica de AUNAN? Ustedes son profesores, trabajadores administrativos que tienen ya tiempo, que conocen la universidad, que se han preparado, como decía, dentro de la universidad. ¿Quién los va a reemplazar? Ahí en ese sentido tenía que comentarle algo. Uno de los profesores despedidos es un doctor formado en Alemania que vino e instaló su propio laboratorio dentro del UNAM, consiguió la donación con el DAAT y una donación de 100 mil euros para un laboratorio que él manejaba y lo echan. Lo echan porque él tenía que entrar al laboratorio a reguardarlo. Él iba a hacer su ronda a ver si el laboratorio estaba en buenas condiciones y si los muchachos no lo habían tocado. Obviamente en todo ese periodo el laboratorio estuvo en buenas condiciones, pero como lo veían entrar, lo asociaron a los grupos que estaban dentro de la universidad y lo corrieron. Él está profundamente afectado, pero como vuelvo y repito, quien pierde es el pueblo de Nicaragua. Él puede encontrar trabajo en cualquier otro sitio y los muchachos como quedan. Quedan sin un elemento muy bueno que ya no les va a poder dar clase porque lo echan. Muchas gracias, Josh Belanielka, por estar con nosotros aquí en el programa y ojalá que la situación del país en general se resuelva y ustedes puedan volver a reintegrarse en lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el principal centro de estudios del país.